El tiempo yo te seguí, mi vida entera te atribaré, con solo queda de aquel ayer, las mil canciones que dejaste. Sé que estás cerca de mí, tus melodías me hacen vivir, cuando recuerdo tus sueños, se me alegra el corazón. Sé que estás cerca de mí, tus melodías me hacen vivir, cuando recuerdo tus sueños, se me alegra el corazón, pastorita, se me alegra el corazón. El tiempo yo te seguí, mi vida entera te atribaré, con solo queda de aquel ayer, las mil canciones que dejaste. Sé que estás cerca de mí, tus melodías me hacen vivir, cuando recuerdo tus sueños, se me alegra el corazón, pastorita. Se me alegra el corazón, pastorita, se me alegra el corazón. Sé que estás cerca de mí, tus sueños me hacen vivir, cuando recuerdo tus sueños, se me alegra el corazón. Sé que estás cerca de mí, tus sueños me hacen vivir, cuando recuerdo tus sueños me hacen vivir, cuando recuerdo tus sueños me hacen vivir. Sé que estás cerca de mí, tus sueños me hacen vivir, cuando recuerdo 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 tus sueños me hacen vivir. Gracias por ver el video.